Oye, esto es Lessons de Podcast y esta es la noticia divertida del día. Aquí a Mr. Biden lo pusieron a vacilar y a ponerse la gorra de Donald Trump. Veamos este encuentro salvaje de los blancos americanos. ¿Te acuerdas tu nombre? No recuerdo mi nombre, soy Slaw. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, sé, soy un viejo. ¿Y tú eres un viejo? Sé que sabes más de eso. ¿Qué? Por ser viejo. No, sé. Bien, soy un viejo. ¿Te recuerdas a los chicos que creaban? Siempre había uno en el vecindario. No, 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 no. El negocio fue, yo me pongo la gorra tuya autografiada si tú te pones la mía. Y la de él es la de Trump. ¿Quieres mi autografía? No sé. No, no, no. Ponlo en mi. Vení. No voy a la gorra. Sí. No voy a la gorra de Donald Trump. Ahí está. Sí. 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 Recibió más aplausos que en los últimos seis meses. ¿Eh? Just remember, no eating dogs and cats. Hey, they're good. Thank you. They're good. I hope you like the pizza. ¿Eh? You guys pick the pizza again. I don't know where the... Oye, telecine de podcast. Ahorita vamos en vivo. Recuerda que estamos ganando la batalla cultural. Y esto es solo el comienzo. Estamos cazando, cazando comunistas. Estás viendo Le Cine de Podcast